Una mañana un perro ladraba a un gato. Una mañana un gato maullaba a un perro. Una mañana una mujer miraba mal al gato del vecino. Una mañana un hombre miraba mal al perro de la vecina. Una mañana el vecino miraba mal a la vecina y la vecina al vecino. Una mañana el perro miraba mal al gato y el gato al perro. Y entonces empezó a soplar el viento. Una caja se elevó por los aires, subió y bajó varias veces hasta que chocó contra el perro y lo atrapó. El perro ladraba. Volaba, cruzó la valla, se revolvió por el césped y atrapó al gato. El perro ladraba y el gato maullaba. La vecina seguía la caja por el jardín de su vecino. ¡Oh, la caja! La caja volaba y tragaba todo lo que encontraba. En la calle del chocolate engulló a la abuela Rosalía. ¿Pero qué es esto? El perro ladraba, el gato maullaba, la abuela gritaba. ¡Socorro! ¡Socorro! La vecina corría y el vecino les seguía. ¡Ah, que me mareo! ¡La caja, la caja! En la calle del chollo engulló un puesto de flores. El perro ladraba, el gato maullaba, la abuela gritaba. ¡Sáquenme de aquí! La vecina enloquecía y el vecino la auxiliaba. ¡Tranquila, tranquila! En la calle de la China engulló un circo ambulante con trapecistas, payasos y algún elefante. El perro ladraba, el gato maullaba, la abuela gritaba. ¡Voy a vomitar! El elefante barritaba, payasos y trapecistas reían. El vecino se desmayaba y la vecina los socorría. En la calle Chirimoya engulló a malabaristas, músicos y un limpiabotas. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? El perro ladraba, el gato maullaba, la abuela gritaba, el elefante barritaba, payasos y trapecistas reían. Los músicos tocaban, los malabaristas tropezaban y el limpiabotas no entendía nada. La vecina sostenía al vecino, que a emergencias llamaba. ¡Hola! ¡Ciento doce! El viento soplaba y la caja tragaba. A Matagacha y Bonache los pilló pasando un bache junto al kiosco de prensa, un vendedor de pañuelos y un bebé sin consuelo. ¿Pero qué hay de hace? Lo que ocurría dentro de la caja, ya nadie lo sabía. Y entonces el viento cesó. ¡Oh, por fin! ¡Ay, madre mía, qué mareo, menudo viajecito! ¡Oh, pero qué ha pasado! ¡A mí me encanta! ¡Ay, menudo, mareo! ¡Qué mareo! ¡Mi cabeza! ¿Estáis todos bien? En la calle del Churumbel cayó la abuela Rosalía, subida sobre un elefante. En el regazo sostenía un bebé que lloraba. Posiblemente del susto, el pañal apestaba. ¡Ay, madre! ¡Ay, ea, 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 pequeño! En la calle de la Chincheta cayeron un payaso y una trompeta, que torpemente intentaba hacer sonar el majareta. El vendedor sufría, sus ojos lloraban y con pañuelos secaban las lágrimas que resbalaban. ¡Por favor, qué susto! En la calle de la Charanga, ante una multitud inmensa, cayó el kiosco de prensa. También los trapecistas que jugaban en esta especie de fiesta. ¡Gracias, querido público! En la calle de la Charca cayó entera la carpa, con los músicos sin trompeta. En el jardín de la casa, bonache y matagacha, el perro, el gato y el limpia botas sensato. ¡Me voy de aquí ahora mismo! ¡Qué digo, de inmediato! ¡Oh, qué golpe! El vecino con unas flores observaba a su vecina, que sonrojada, agradecía. Perro y gato estaban bien, se lamían y reían, porque los gatos y perros también se ríen. Y encima de la valla, la caja destartalada. Una mañana, matagacha y bonache se miraban. Una mañana, un perro y un gato se miraban. Ya no había valla ni viento, y solo reinaba el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!